Soy Paula Chávez y nos encontramos en la inauguración del Campeonato de las Interacademias de nuestro club. Esto es... ¡Bolívar TV! ¡Bolívar, Bolívar, 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 Bolívar! En el marco del 88 aniversario del Bolívar, las academias del club dieron inicio a la segunda versión del torneo denominado Interacademias. Competencia interna que abarca más de 54 equipos, representados en la categoría Sub-6, 8, 10, 12, 14, 15 y 16. Este torneo se llevará a cabo todos los sábados en nuestro Estadio Simón Bolívar de la zona de Tembladeraño. En el acto inaugural contó con la presencia del presidente del club, ingeniero Guido Loaiza, el gerente general de Baiza César Bento y el profesor Óscar Villegas. Este torneo durará seis semanas. ¡Bolívar, Bolívar, Bolívar, Bolívar! Creemos que los niños necesitan jugar principalmente, más que competir, jugar, divertirse y a la vez ese sentimiento que nos da el juego, de no rendirse, de saber ganar, saber perder, no sentirse derrotado nunca. Ese es un poco el no formativo que nos da el juego. Bueno, hoy como parte de los eventos conmemorativos del 88 aniversario, es un hito, un evento muy importante para nosotros, ya que está congregando casi 500 niños, lo cual es una gran satisfacción y creo que es un lindo colofón a lo que ha venido siendo esta celebración de nuestro aniversario. ¡Bolívar, Bolívar, Bolívar, Bolívar! Nacimientos del tiempo, buscan su lugar. ¡Bolívar, Bolívar, Bolívar, Bolívar! Hoy estamos inaugurando nuestro segundo torneo Interacademia, con la participación de las academias de Tembladerani, de Munaypata, de Villa San Antonio y de la Ciudad del Alto. Tenemos alrededor de 53 equipos con niños que van desde los 5 hasta los 15 años, en un torneo que pretende unir a la familia bolivarista, en un torneo en el que nuestros niños disputen y en el que vamos a tener algo que es sui generis. El campeón va a ser simplemente nominal, porque para nosotros todos son campeones y vamos a premiar a todos. ¡Bolívar, Bolívar, Bolívar! Nosotros invitamos a todos los niños de las diferentes zonas de nuestra ciudad a inscribirse a las academias de Bolívar. Tenemos en Munaypata, en Villa San Antonio, en Tembladerani y en la Ciudad del Alto. Tenemos horarios cómodos y además los precios son económicos porque están al alcance de todo bolsillo. Queremos masificar el fútbol y queremos que todos los niños se unan a la familia celeste. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No pueden perderse el siguiente programa. No olviden subir sus fotos a la página oficial de Facebook. Esto fue Bolívar TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.